Hola que tal amigos de Mundo Vino, el día de hoy tenemos un tema de mucho interés para todos ustedes que es como saber y calcular la edad de nuestros animales para nosotros saberlo les quiero comentar primero que en la mandíbula inferior todos los borregos tienen ocho dientes, al principio son dientes de leche, ahorita en las ilustraciones que vamos a estar poniendo encima de nosotros se van a dar cuenta que los primeros ocho dientes cuando son pequeños estamos hablando de que el borrego o la borrega tiene de cero a un año de edad todo va a ir creciendo en pares, cuando tienen los dos dientes frontales más grandes como pueden ver ahora en esta ilustración estamos hablando que tiene de uno a dos años de edad luego los siguientes dos pares ya estamos hablando que tienen cuatro dientes grandes dentro de la mandíbula inferior estamos hablando que tienen de dos a tres años cuando ya tienen los siguientes dos dientes que ya son seis dientes grandes y dos aún de leche estamos hablando que tienen entre tres y cuatro años de edad y por último cuando ya se les desarrollan los últimos dientes ya tendrían los ocho dientes frontales de la mandíbula baja ya grandes estamos hablando que tienen entre cuatro y cinco años de edad ahora, como saber ya cuando los animales están muy adultos por el desgaste de los mismos cuando ya estos ocho dientes que se encuentran bien desarrollados se ven muy desgastados y separados estamos hablando de un animal que está posterior a los seis, siete años de edad y entonces nosotros así ya podemos tomar decisiones si va a seguir el animal en el rebaño en caso de ser hembras o el semental en caso de seguir dando servicio a todas ellas esa ya es cuestión de ustedes todas las decisiones que vayan a tomar a partir de la edad de sus animales es importante que lo piensen bien por mi cuenta fue todo ya supimos cómo poder saber la edad de nuestros borregos y es un gusto saludarlos a ustedes desde Morelia, Michoacán su servidor Luis Alberto Troncos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!